La Euroliga está a la vuelta de la esquina y hoy junto a Gerard Solé hablamos del mercado de fichajes, de la llegada de Brad X a Olimpiakos, cómo está, nombres interesantes y entrenadores a tener en cuenta y todo lo que nos queda por vivir en una Euroliga absolutamente apasionante. ¡Vamos allá! Capítulo 1, Liga. Primero, el tema que a mí más me ha sorprendido, que es lo de Brad X. Yo no sé si son 200 o 500. Si son 200 me parece poco, 500 me parece bien. O sea, Zalgiris me parece bien, 100 B. Hasta luego. Sí, pero también te digo, va a ser fichaje para tres años de Olimpiakos. Yo creo que les ha salido barato. O sea, ya, lo que pasa es que tampoco es un jugador tan determinante en Kaunas. Ya, pero es un jugador para años en Euroliga. Sí, 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 eso sí. O sea, no ficha Olimpiakos, que es un poco la sensación que teníamos un poco todos, no ficha Olimpiakos a ese jugador, entre comillas, estrella a nivel ofensivo. Creo que es un complemento de lujo. Incluso ayer estaba leyendo que siguen en el mercado y que vamos a ver cómo avanzan las negociaciones con Kendrick Nann, que realmente lo quieren y que hay mucho optimismo para poder ficharle. Pero yo creo que Brad X es un jugador para que sea 2-3 titular durante años. O sea, ¿tú crees que podemos ver, si fichan a Kendrick Nann, Papá Nicolau de 4 ya? O Papá Nicolau en el banquillo. Ojo, lo que pasa es que es tan competitivo. La duda que tengo con Olimpiakos, mira, ahora aprovecho también que estamos hablando de Euroliga. Por cierto, ayer ya mandamos a imprenta la guía oficial de la Euroliga de Gigantes, que va a salir en la próxima revista. Y una de las cosas que adelanto ya de que hablo de Olimpiakos es, ¿cómo encajas dentro de todo esto a Luxigma? Ya, ya, sí, es cierto. A ver, es un tío muy listo, eso es cierto, que se puede adaptar bien, pero qué rol le da, sí. Claro, pero no va a ser el de Alba Berlín, o sea, no va a ser el principal motor del equipo. Entonces, 4 abierto, tampoco es Alec Peters, me refiero, no es un especialista en el tiro. Pero, yo creo que, vamos a ver, es una de las incógnitas que tengo, de ver cómo acabará encajando esa pieza y probablemente en muchos partidos, y ahí es un poco volviendo a lo que decías, acabará Barsocas con Papá Nicolau en el 4. Claro, es que si metes a Brad Dijkis y buscas otro más, teniendo claro que World Cup es indiscutible por fuera, y luego es que, claro, tienes a Nigel también, ¿eh? Y al Arendtxakis, que, fíjate. Este siempre juega. Sí, por eso te digo, que este, vamos. Yo creo que depende de qué partidos puede acabar Olympiacos jugando con World Cup o Nán, uno de los dos, dependiendo también un poco de lo que busques. Que no está oficial, ¿eh? Pero por si acaso. No, no, sí, pero bueno, me adelanto. Larendtxakis al 2, Brasdakis al 3, Papá Nicolau al 4 y luego Milutinov. Milutinov, sí. Y dejas sentados a la gente, pues imagino, si tienes a World Cup, dejas sentado a Nán. Yo creo que a lo mejor optas más por un Nán, por un punto más de creación ofensiva, pero veo a Barsocas terminando con equipos muy, muy consistentes. Y preguntan por aquí, visto lo visto y sabiendo que Vasconia lo quería y se faz al Guiris, ¿fue un fichaje fuera de mercado? No lo sé. Yo creo que fue una apuesta por ambas partes. Yo creo que si llega a fichar por Vasconia hubiera hecho un año espectacular. Probablemente, sí. Sí, sí, probablemente. Pero es que en Kaunas fue importante a ratos. O sea, yo creo que todos esperábamos un vendaval. Dice económicamente, él dice que sí económicamente. Hombre, era lituano. También es cierto que igual pone... Sí, y yo creo que también hubo un punto de presión nacional, ¿no? Final for en Kaunas también. A la hora de ficharlo. Y al final yo creo que Bras Deikis tenemos un poco en mente esos tres primeros meses de un poco de titubeo que creo que forman parte de la adaptación. Pero él acaba muy fuerte la temporada. No, no, o sea, eso es pero no hace 20 puntos, es un jugador de 10. No, pero es que tampoco, yo creo que no va a ser un jugador nunca de 25 puntos. No, 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 no tiene pinta. Lo vimos también con Lituania en el Mundial, jugador de acabar el partido con 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un jugador sólido. Entonces por eso digo que creo que Olympiakos le sigue faltando esa pieza de decir, este va a meter 20. Pues cuidado, Zalgiris, Baskonia, Valencia, en un mercado, no voy a decir igual, pero sí de buscar un jugador pequeñito, un anotador, otro distribuidor... Yo creo que va a buscar un perfil diferente Zalgiris. Ya tiene a Nasmith Rulong y a Keenan Evans un poco para ese rol y bueno, le creo que el recambio natural de Bras Deikis, que es ahora mismo Zulanovas, y van a intentar buscar ese 2-3 bastante similar a Bras Deikis. No tengo claro que vaya a venir de la NBA. Yo creo que de la Eurocap. Sí, yo creo que no van a fichar tampoco de forma inmediata. No, 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 es que no merece la pena. Salvo que ahora te aparezca una oportunidad de mercado y diré, oye, mira, se han movido estas piezas, ¿no? Ahora, por ejemplo, Cameron Reynolds se fue a Promiteas, Sky, esto, no sé qué y tal, y si voy a este equipo puedo conseguir a tal. Entonces sí, pero yo creo que si no, van a esperar un poquito, a ver cómo empieza la temporada y el que guste, pues para acá. Sí, sí, por eso digo, yo creo que es la típica cosa de un jugador que juega en equipo Eurocap y de repente, oye, pues por 100.000 tengo un buyout, 250, lo saco y me lo quedo. Porque ellos además tienen un estilo de juego muy forjado, o sea, son Smith, lo has dicho, Rulanovas... ¿Quién además ya está para jugar? Sí, quién además está haciendo pretemporada, está ya bien. No sé cómo va a estar para empezar la Euroliga a nivel de ritmo. A nivel de ritmo, bueno, era un cañón. Entonces la pregunta con Salguiris es si Evans va a volver a ser un cañón. Estaba mirando que aparte de Eulanovas, también han tenido otro jugador que es Butkevichus, que quieras o no, también es otra garantía. Y tienes a Dimsa, que tienes un rollo y sus cosas. Y a Dovidas Giedraitis, que el año pasado también me gustó los mitos que tuvo. Bueno, yo creo que tienen que fichar por un tema de rotación, pero tampoco tienen que fichar aquí a la super megaestrella. Igual pueden fichar a alguien de medio plazo. O sea, pueden decir, bueno, que me ayude ahora y que el año que viene, que tal, pues lo tengo ahí un poco dentro del equipo. Vamos a ver, luego está, por ejemplo, el Bayern, que yo tengo mucha curiosidad de verles jugar. Quiero ver a Ibaka, que ha hablado muy bien del ASO, obviamente, para poder firmar por el Bayern. Era la sorpresa, ¿eh? Una guindita iba a tener el... Sí, y tenía que ser en el juego anterior, porque si no te quedabas muy corto, únicamente con Booker y con Gillespie. Claro, es que haciendo un poco el perfil del Bayern, es que veías el juego anterior, Booker de cuatro titular, pues va a jugar de cuatro, pero luego ya te ibas a Elias Harris, Janiklas Wimberg, Dino Radonchich, y en el cinco estaba Gillespie y luego Danko Brankovic, y dices... Es que me suena, con todos los respetos, pero me suena a Eurocup. Sí, joder, y Eurocup no muy pintón. No, aún así, yo creo que el fichaje de Ibaka tampoco les eleva tanto, ¿eh? No. Creo que va a ser un año... Mira, lo que decíamos antes, ¿no? Pity decía 14 para las ocho plazas, no le veo en esas 14. Yo creo que Ibaka, si está bien, les puede permitir jugar con Ibaka, Lusic, Bonga, Edwards y Ops, en algún momento. Sí. Y eso es un muy buen equipo para acabar, ¿eh? Porque Edwards sí que le preveo cohete, sí lo veo cohete. Sí, pero... Yo no le pongo de momento en el grupo de candidatos a play-offs. Yo le pongo en el grupo de esos 14 que hemos dicho, que estabas comentando, para mí le pongo en el 14. O sea, no es su objetivo. Aquí la cuestión es quién dejas fuera. Yo a la Virtus, por mucho que haya ganado la Supercopa. Uf, uf. A mí... Uf. Te voy a decir una cosa. Yo creo que la Virtus está por delante del Bayern. Lo siento mucho con todo mi corazón, pero no va a durar tocos en el día todo el año. Con todo mi corazón me duele porque me cae muy bien, además. Y se le va a caer por ahí el equipo. Yo creo que vamos a ver una Virtus menos individual y más colectiva. Sí, no, no, también. A ver, aquí van a jugar bien, ¿eh? Tengo dudas. A mí, Alba no le veo tampoco en ese nivel, pero creo que va a dar mucha guerra. Más que el año pasado, yo creo. Asbel. Voy a hacer spoiler un poquito porque hemos hecho un power ranking en la guía de la Euroliga. Digamos que los equipos van a ir ordenados por ese power ranking. Mis cuatro últimos son Asbel, Alba... Bueno, creo que sea al revés. Alba, Asbel, Zalgiris y Bayern. Zalgiris luego están abajo, ¿eh? Yo lo veo un poco en el club del Bayern. Uf, bueno, entonces, si está en el club del Bayern, ¿a quién dejas fuera? Un 14 o 15. Bien, bueno, pero te lo compro. Es que igual no son 14. Es que el Bayern es que... Pueden ser 15 que estén peleando. Yo creo que son 14. Yo creo que son 14. Con la posibilidad de ser 15 si el Bayern se convierte en un equipo muy sólido. Somos muy optimistas con los dos equipos que no son Madrid y Barça. Es decir, es que... En fin, y nos alejamos porque nos gusta y tal. Yo creo que Vasconia tiene más puntos de realidad que Valencia en ese sentido. Pero Vasconia, sin base, para mí, muchas, muchas dudas, ¿eh? Muchas. Bueno, aquí al final la cuestión es... Del 1 al 8 ya sabemos qué nivel es. Del 8 al 12 ya sabemos qué nivel es. Pero de estar del 12 al 14, ¿qué nivel va a ser? Porque no sé si Vasconia y Valencia a lo mejor no pueden llegar a eso, ¿eh? Claro, claro. Vamos a ver cómo sube el nivel de todo. Por eso digo, ¿eh? Que nunca sabes. Es que nunca sabes. Se te atraganta en el último temporada y vas para abajo. Y luego tienes otros equipos que son auténticas colecciones de cromos. O sea, yo quiero ver cómo Dusko encaja todas las piezas que tiene en Estrela Roja. Porque sobre el papel dices, ¡uh! ¡Qué plantillón! Y luego empiezas a pensar... No me gustaría ser catas, ¿eh? Empiezas a pensar un poco lo que tiene Estrela Roja y dices... Vale, ¿en qué minuto va a salir Stefan Lazarevic? Va a jugar mucho. Va a jugar mucho. Es que vamos, tiene... Alguien tiene que defender este equipo, ¿no? Es que yo creo que el problema le va a venir primero con Nemanja, que ya se conoce, y con Tedosic. Yo lo mantengo. Pero, a ver, yo creo que Nemanja ya sabes lo que te da y va a tener el rol que va a tener. Yo creo que el problema... O puede acabar siendo un problema este o Dosic. Bueno, yo creo que no va a haber duda de qué va a ser. Es que es un poco, pues, del sindicato de los 4 o 5 que han dado guerra mucho tiempo. O sea, me refiero que son gente que en el vestuario te hace gestitos, te hace caras, que no les va bien, que te expulsan, lo expulsan en un partido. Pues como le pasó el año pasado. Que es de lo que yo le compro a Ascariolo, ¿eh? Cuando dijeron que está mayor, está mayor... Pero Dusko, ya sabemos cómo es. No, no le va a pasar ni una. ¿Cómo debe ser? La pregunta es, entonces, si hay una batalla, digamos, Teodosis-Dusko, ¿el club con quién va? Gran pregunta. A ver, yo creo, si juegan Napier, Dos Santos, Hanga, Guidraitis, Lazarevic, Simonovic... Me refiero, los 8, para mí, décimos perfectamente. ¿Cómo empiezan? Es que en el maño un poquito. Que no creo, ¿eh? Es que un poquito de todo así. Nedovic, que se adaptó bien, ¿eh? Se adaptó bien, pero Nedovic. Es que es otro, es que es otro, ¿eh? Te vas por el sumidero. Es que yo creo que ya va a empezar Yago Dos Santos en el banquillo. Pues eso es un error. Yo creo que va a empezar con Napier y Nedovic. También por un punto de galones. Vale, pero va a jugar mucho Yago Dos Santos. Luego, sí, 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 va a ser. Va a ser el sexto hombre. Va a ser el sexto hombre. Además, te hace el 1 y el 2. Y luego, Hanga, Guidraitis, un poco ahí en el 3, dependiendo un poco también del rival. Si tienes, pues, Hanga como especialista defensivo te viene muy bien. En el 4, para mí, parte titular indiscutible Mitrovic y 5, Simonovic. Bueno, pero si ya con esos 5, a mí Simonovic me parece que lo va a hacer. Es que tengo esas dos. Yo, por ejemplo, en Euroliga, pensándolo ahora que Brasmaquina haremos vídeos especiales, yo no querría ser Katas. Yo no lo querría. Pero no te da un poco la sensación de que ha sido un verano raro para Maccabi. Sí. Tú miras ahora la plantilla y tiene 12 jugadores. Sí, sí. ¿12? Que estamos hablando de un Maccabi que el año pasado hace 12 fichajes, más todo lo que renueva. Entonces, yo creo que es una plantilla que se va a mover. Yo también creo. Es que yo creo que se va a mover en la plantilla. Y es que tienen disponible, aparte de a Trinqueri, que me parece un candidato muy serio más para la zona del Mediterráneo. Mira, me tiro a la piscina, sé que no te gusta jugarte cosas, pero ahora me la jugaría o de Katas termina la temporada. Sí, ¿tú crees? No, no, yo no apuesto contra nadie, ya lo sabes. Yo creo que si empieza mal, estás harás. Pero es que no va a empezar mal. No, no, yo deseo lo mejor a todo el mundo. No va a empezar mal porque ha hecho una cosa Maccabi, que es muy inusual de Maccabi, pero que es lo lógico. Que es, si la última temporada tú has estado a un buen nivel, no cambies. Ya. Y entonces, la base es que es la misma. Lorenzo, Baldwin, Colson. Sobre eso empiezas a construir. Mantienes a Nivo en el 5, ha reforzado con la llegada de Hasiel. Zorkin ha dado un paso delante. James Webb, que creo que también va a ser muy importante, tanto en el 3 como en el 4. A mí lo que me falta en Maccabi es profundidad. Y creo que están esperando a poder fichar a algún jugador y que acabaran teniendo esos 14 jugadores de siempre. Pero ahora mismo es que tienen 12. Pero 12 contando, creo que están contando a Tomerak Mon. O sea, para mí, ellos, aparte de los que hemos hecho ACB. Y Mónaco, me parece otro sitio complicado. La foto de los 4, ¿eh? La foto de los 4 con la pelota, ¿eh? Mónaco, sí. Mónaco, sí, te lo compro porque hay mucho gallo, ¿eh? Y poco balón. Porque hasta donde todos sabemos, esto es información, solo se va a jugar con un balón cada partido de la semana. Sí, 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 sí. Aunque estaban ahí tan felices cada uno con su balón, solo va a haber uno en los partidos. Es buenísimo, tío. Y luego que tengo la sensación de que con todo lo que ha hecho Mónaco y los jugadores que tiene, el calibre y el nivel mediático y tal, al primer problema, el que salta Sasa, ¿eh? Hombre, bueno, es que ya estuvo a punto de saltar este año. Habló Moneke, que es un ser de luz, la verdad parece un hombre muy... tú que le conoces más. No dejó, no mal, pero tampoco bien. Creo que es un equipo, o sea, muy cogido con pinzas, un poco lo que decimos de Dusko, ¿no? Que se va a encontrar ahí, Mike James es un elemento, a mí me gusta mucho, pero es muy incómodo. O sea, yo lo entiendo. Sí, sí, la cuestión es que a eso, que ya no era fácil de gestionar, han añadido Ken Babolker, ¿eh? Que tendrá que jugar. Pero tú crees que Ken Babolker va a ser un problema en lo personal, yo creo que va a ser en lo deportivo. Creo que va a ser un problema en general, personal, deportivo y todo, porque ya va a ser un problema más allá del propio Ken Babolker. O sea, Ken Babolker no puede salir y jugar 10 minutos, te va a llamar el ruso o el ucraniano, no sé si el ucraniano me parece. Es que el ruso es el presidente y el ucraniano es el director deportivo, ¿no? Sí, 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 pues uno de los dos, o vas a tener un teléfono cada lado, ¿no? Vas a tener uno cada lado y va a decir, te hemos traído a un... antiguo de estar de la NBA para que juegue. A mí sabes qué me pasa con Mike James. Mike James me parece el típico, que es el típico colega cuando estás en una cena o una comida, que cada vez que hay un comentario le miras. Sí, pero ahora, por ejemplo, voy a hacer publicidad. Me ha llegado hoy esto, que... Ah, vale, la liga francesa, sí, sí. Me lo compro cada año, pero este señor sigue siendo el rostro del equipo. Entonces, Mike James está aquí un poco metido en calzador, pero ahora vais a entender. Mike James es el escudo del Mónaco. O sea, va a pasar cualquier otra cosa antes de que tocara Mike James. Sí, sí. Esto lo mejoraría la llegada de Sbeth. ¿Les daría profundidad? Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que le falta. Sería increíble. Y Teodosic. Y Teodosic también. Hostia, sería increíble. Ahora que... Kemba Walker, Mike James, Teodosic, Sbeth, y ahora que parece que quiere volver a jugar, Malcolm Delaney. Entonces, y Helio Cobo abdica. O sea, directamente dicen, yo no me retiro, yo abdico. O sea, yo me voy de esto y ya me salgo en mi casa. Helio Cobo se pasa al badminton. Sí, bueno, es que van a tener que jugar con uno de estos de alero. Jordaloid va a jugar de alero, porque no tiene más sitio. ¿No? Sí. Digo todo yo, ¿eh? Puede jugar de alero, ¿eh? Sí, sí, por eso. Pero va a jugar mucho rato con tres pequeños, que no tiene sitio. ¿Sabes el que no va a pintar nada este año? Y me parece que es un muy buen jugador y que esta va a ser su última temporada en Mónaco. Y luego le veremos ya a otro nivel. Es Jaron Blossom ahí. Sí, puede ser, sí. Porque Alfa Diallo va a acabar jugando. Alfa Diallo es el titular. Sí, por eso. Y luego, como tienes tanta acumulación de exteriores pequeños, Lloyd lo moverás al tres y Blossom, que te entraba como tres suplente, no va a entrar. Y dices, bueno, busca un perfil diferente. Vas a meter a Watara, porque te defiende. Que Blossom es un todoterreno, pero no es un especialista defensivo. Me da un poco la sensación de eso. O hay lesiones o Blossom va a jugar muy poco. Blossom es el típico jugador que va a Asbel, va a Estrella Roja con Dusko, va a un equipo así, le saca chispas. Pero es un jugador muy concreto y es que mola. A ver, que está Cornelí, que tiene Jaité. No, no, pero Cornelí, que es el único cuatro abierto que tienen. Sí, claro. Porque al final John Brown, sabemos lo que tiene. Sí, pero tiene la muñeca de Pinocho. No, no, sí, sí, otro. Otro que no tiene por dónde. Y Jaité, vamos a ver lo que juega. Nada. A ver, ahora que estamos aquí, no estamos muchos. Jaité, con nosotros, es muy malo. Yo creo que no es tan malo. No tiene muñecas. O sea, es el jugador que más fallos de tiro corto le he visto hacer en mi vida. Porque Michael Eric no vale porque no llegaba. ¿Vale? O sea, pero Jaité ha sido MVP, ¿no? De temporada regular Euro Cup. Sí, 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 sí. O sea, me refiero que ha ganado... A mí me parece malísimo. Y luego coges la temporada de Euroliga y tiene partidos de veintipico de valoración, ¿eh? Sí, claro. Pero me refiero... O sea, si a ti en la Liga Provincial te ponen mucho, pues me ponen. Porque al final un día tiene físicos, es grande y tal, pero... Yo creo que después del año que he tenido en la Virtus, se hubiera ido, por ejemplo, a un Zalgiris. Uf, hubiera sido un salto de calidad para Zalgiris. Debería, minutos y tal. Eso puede ser. Bueno, digo ese, pero ahí tienen a Cavarrius y el Overno. Sí, bueno, pero tendría un equipo que no sea... Otro equipo. Pero vas a Múnaco a ser el suplente de Dejol y el suplente de Motiejunas. Y que está por ahí Cornelí, que lo puedes meter a jugar ahí, que tienes a John Brown si quieres jugar con pequeños. A ver, ha ido a que le firmen el millonazo o lo que haya ganado. A jugar en Francia, a jugar en la Liga. A jugar en Francia, probablemente. O sea, digo yo, ¿eh? Que irá un poco... Que yo también lo respeto, me parece bien. Y oye, pero a mí si me dicen que lo ficha, pues como nos pasó... No te voy a decir que me pasa como Alfa Cava, que por lo que sea no ha acabado firmando en el Juventud, por lo que sea, y no ha acabado firmando en ningún equipo superestelar, ¿no? O sea, todos nos acordamos, ¿no? De la mítica escena de Matrix. Sí. En la que van pasando las balas y tal. Sí, aquí no Rips. Sí, pues aquí no Rips, es la peña y las balas son Alfa Cava. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Pero tú imagínate que este jugador lo hubiera fichado Valencia. Yo te hubiera dicho que es un jugador que... ¿Yaité? Sí, no me hubiera gustado nada. Me hubiera gustado mucho Valencia. Sí, a mí no, a mí no. En lugar de Touré, evidentemente. Yo prefiero a Touré, que veo lo que hay. Uno, yo creo que David Yaité hubiera sido muy buena pareja. No sé. Muy, muy buena pareja. No sé, no sé. Ahora estaba pensando también que en este Mónaco el gran olvidado, Joama Kundu, este va a jugar menos aún. Pero este te lo podrían ceder a Manresa. Tampoco estáis tan lejos. ¿Dónde hay que firmar? Pues deberías ir tú a buscarlo. No me parece un disparate. Voy yo a negociar, ¿no? Claro, no me parece un disparate. Sonaba o sonó en su momento para el Vuduchnos, cedido. Yo creo que el Vuduchnos ya más o menos tiene la plantilla hecha. Rompe un poco, digamos, lo que ha sido la promesa del equipo y tal. Pero yo si fuese a la Peña a lo mejor le amaba, ¿eh? Pues no a Kundu. ¿Pero dices por fichaje? No, de cedido. Sí. Bueno, no sé. Es que yo creo que va a... Pero es que va a jugar... Es que tiene a Noaku y a Tomic. Ah, pero es un 4. Y a Miguel Allen. Es que yo creo que tiene que jugar... Es que yo creo que la Peña prefiere morir con estos. Pero los chavales van a jugar, pero no sé. A lo mejor para Eurocap te viene bien un perfil. Granca le podría venir un tío así. También. Por meter un poquito más de... Como quinto interior. Sí, sí, sí. Pienso en esto, ¿eh? Porque Granca también es un equipo que se suele mover también durante el año. Has luchado en el mercado francés. Me encaja. Y tienes dos pibos de unas características muy diferentes. Es más un Jalifa Diop, salvando distancias, ¿eh? Pero bueno, prefiero un corte. Es un bicho atlético tremendo. Bueno, antes de llegar a las 2, ronda rápida de preguntas 5 minutos. Y nos despedimos. ¿Qué vas a comer? Que esto siempre me interesa mucho. Pues no lo sé. Hoy es martes y hemos instaurado en nuestro calendario que el martes es el día de salir a comer un menú. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ya tengo a Lauro por aquí, que no sé qué es lo que está haciendo. Pero está por aquí y ahora nos vamos a salir a dar una vuelta por el barrio. Y a ver qué encontramos. Bueno, ese barrio tiene mucha vida, ¿eh? El otro día fueron lentejas y entrecot. O sea que... Bueno, bien. En ese barrio he comido yo un día. Tú bien, ¿eh? Sí, tú comiste en el mercado. En el mercado, eso es. Sí, sí, en el mercado de Tirso Molina, que realmente está muy bien. Ya estoy dando demasiadas pistas por donde viene. No, no, yo no he dado ninguna pista. Yo nunca revelo donde viene. Yo he dicho que... Pero yo he dicho el nombre del mercado. Claro, eso ya... No, no, ese es el mercado de San Miguel. Eso es, eso es. Sergio, después de ver las durísimas declaraciones, se puede decir que eres un hater. Joder. ¿Hater de qué? Jaité, hater... Es que aquí... Eso. Vale, ya no hace falta que te diga más. A ver, por respeto al resto de la gente, vamos a seguir con la ronda rápida. Es que... Pero era para cerrar, ¿eh? Efectivamente. Rápido, por favor, esa ronda rápida, que a las dos vamos a cerrar, o dos, dos y cinco. ¿Qué decís? ¿Albóndigas o almóndigas? Albóndigas, ¿no? Albóndigas con B de todo el mundo. Hay gente que dice almóndigas, ¿eh? Y concreta, ¿eh? Sí, bueno. Puedes decir lo que quieras. Otra cosa es que sea correcto. Ya, ya, pero imagínate el que trabaja en un bar y le dicen eso. Eso es verdad. Tú imagínate... Ahora Laura nos está escuchando, pero ahora Laura sí conectara al directo y escuchara eso. Seguramente que es filóloga, vamos, le está dando un infarto. Murciégalo, efectivamente. Para ambos, preocupa... Mi favorita era mi abuela, que la furgoneta la llamaba Furnagueta. Joya, pero porque viene muy del catalán. O sea, viene muy marcado por... Pero en catalán es furgoneta. Por ejemplo, mi abuela, que era la pobre, no sabía ni escribir, ponía cepillo, lo ponía con ese. Era andaluzo. No, no, pero ya no hablo de escribir. Pero eso me acuerdo siempre de que era la Furnagueta. Digo, ya, pero es que... No. No, 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 no. Totalmente. ¿Sois de vino y gaseosa? La Furnagueta y los asparghetis. Esa me gusta más. La R y media dices... Hay que colarla. Es que las abuelas son finales. ¿Sois de vino y gaseosa? Yo no. No especialmente, vamos. Yo soy de vino. Tú eres de vino. Gerard, tienes que participar en... Ah, vale. Nuestro podcast. Vale, te ha debido llegar alguna invitación por ahí para alguna cosa. Dice. Me llegan demasiadas. Es que hay veces que no tenemos tiempo. Hay veces que es así. Yo intento cuadrarlo todo. No, mira, no he vendido ahora aún lo que quería comentar. Ah, pues vende, vende. Antes de que deje las últimas dos, tres preguntas. La gente me ha estado preguntando mucho, claro, con todo lo que ha pasado, ¿no? Dazón se ha ido a Movistar. Nos hemos quedado un poco sin... O sea, Dazón no se ha ido a Movistar, la Euroliga. A ver si te vas a llevar un susto. A ver si va a hacer el balomano. Y dices, hostia, aquí estaba yo aquí antes un... La Euroliga se ha ido a Movistar y no sigue en Dazón. Yo sigo en Dazón con el balomano, ya lo comentamos. Pero a partir de esta semana abro un nuevo capítulo. Que es que voy a estar comentando algunos de los torneos. No todos, pero algunos de los torneos de la Liga Indoor 3x3. Que empieza este fin de semana en Boiro, en Galicia. Y pues ahí estaremos. Así que si estáis por Galicia, estáis por Boiro y queréis pasaros este fin de semana... Ah, vale, pero vas para allí. Sí, 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 sí. Viajaremos a todos los torneos. Y tocará viajar un poquito este año a los diferentes torneos. Pero bueno, una competición que está llamando mucho la atención. Y que creo que este año va a dar un salto de calidad en todos los sentidos. Lo único malo del sitio, claro. Porque Galicia es un asco de todo. Terrible, terrible. Terrible, terrible. ¿Candidato a pegar este...? Sí, dime. No, voy a decir que también la gente le empiece a dar un poco el 3x3. John no está muy metido. Y ahora empiezo a encontrar un poco más. Lo voy a decir de forma muy directa y poco fina. Hay un demente ahí detrás. O sea, el juego es absolutamente trepidante. No paran un segundo. Y no valen todos los juegos de 5x5, no valen para el 3x3. No, no. Y al revés, eh. Y al revés, pero bueno. Yaité no puede jugar 3x3. Dice, ¿vas a hacer un 3x3 de Nécoras? 3x3 de Nécoras. Es el mismo que ha dicho lo de Heite, eh. O sea, te quiero decir. Bueno, ahí está. Este me ha gustado un poco más, eh. Este está mejor, sí. A candidato a pegarse una hostia en la Neuroliga. No sé si se va a hacer Nécoras, pero habrá que comer algún marisquito. Hombre, a ver. Es que si no vas allí y te comes marisquito, pues sería una vergüenza. Y comes una lasaña, ¿no? Bueno, Rafa me ha contado que una persona del mundo del periodismo en Vitoria fue a las cuevas de Fonsaldaña, total Castilla, creo que es Castilla y León, ¿no? Sí. Sí. Y pidió chipirones. Que si eran frescos. Del río. Son del río de aquí abajo. Es que la gente, macho, es acojonante. Las dos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién creéis que se va a dar una hostia inesperada tipo F el año pasado en Neuroliga? Esa es buena. Estrella Roja es muy candidato. Me voy a tirar a la piscina con olimpiacos. Vale. O sea, que se quede incluso fuera del play-in, ¿eh? Hostia, es bueno. Hostia. No, no, no. Fuera del play-in no, pero me refiero... Viene de ser primero de fase regular. Pasará a caer a octavo. Bueno, sexto, séptimo, octavo, sí. Sí, puede caer. Entrecote con patatas y pimientos. Me parece muy mal que haya que elegir. Porque se puede todo. Ah, o sea, hay que elegir. Sí, yo creo que se puede todo. No, pero el entrecote es de las dos, ¿no? Patatas y pimientos. Yo eso he pensado siempre. Eso es lo que voy a... Y si tengo que elegir, soy más de pimientos. Vale. Yo antes que si me tuvieran a elegir, le pondría una salsita. ¿A un entrecote? No, al lado. Para acompañar. Ah, va. Un poco de queso cabrales y estas cosas. Pero no lo mezcles con la carne, por favor. No, coño, no, no. No cometas semejante aberración. Eso va a ser los niños. No, no, no. Yo lo acompañaría. O sea, le pondría una guarnición para luego, aunque sea untar con pan. Es que me gusta mucho. Sí, bueno, eso te lo puedo contar. No, no, no. Eso lo hacen los niños. Entonces unas patatitas con una salsa. Vale, sí. Eso sí me gusta, sí. Eso. Pero la salsa no puede tocar el entrecote en ningún momento. No, no, no me gusta. Es como un chuletón. Ahí creo que me contó Iñaki Garayalde que los americanos que venían en los 80 le echaban ketchup al chuletón. Y no es motivo de, vamos, absolutamente despido automático. Por eso duraba un año. Oye, estaba en contacto mismo. No le puedes poner ketchup. ¿Tienes varias invitaciones para ir a Bilbao? Que los dejo por aquí. Kika, sí te vas a dejar ver. Que si en Bilbao te vas a dejar ver, sí en Mirivilla, ¿no? Estarás el domingo. Este no. Estaré en Mirivilla el domingo 8, que es contra Uca Murcia. Eso es. Y luego, ya que estoy, hay un torneo. Vamos a tener un torneo también en Bilbao. Pero de 3x3, lo que has dicho. De 3x3. Déjame decirte ahora cuándo es exactamente. Porque ya está todo el calendario puesto. Esto lo podéis ver en la web oficial de la Liga. Que también podéis acceder. ¿Está nuestro querido Félix jugando esta Liga? Sí, hombre. Vale, vale. Con su equipo, con Big Out. Sí. La Liga se llama Liga3x3indoor.com. Esta es la página web de la Liga. Y ya está puesto el calendario. Y Bilbao... ¿Dónde está Bilbao? Uf, queda mucho, eh. 6-7 de abril. Bueno. En la octava jornada del campeonato. Bueno. Queda... ¿Y hay equipos vascos? Pues no lo sé. Porque se están acabando de apuntar los equipos. Es que hay muchos... Evidentemente la zona de Valencia, Barcelona, Málaga... Sí. Hay equipos. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. A ver... Incluso puede haber alguna sorpresa de un equipo con jugadores muy conocidos. Ah, sí. Bueno, siempre ha estado Girona, por ejemplo, que tenía los Nacho... No voy tanto por el nombre del equipo, sino por los jugadores. Jugadores. Y ahora igual hay que fundar un equipo o algo, eh. Hay que dar una vuelta. No es un... Pero... Pero si se hace, hay que hacerlo bien. O sea... A ver... Claramente. Siempre se puede hacer. O sea... Yo no juego. Vamos, es que... A ver... Yo soy el Jaité del 3x3. Para que te lo veas. O sea... Para que lo veas. Jimmer Fredet. Sería nuestro primer fichaje. Nuestro primer y único. Jugaría solo. No, no. O sea... Jimmer Fredet. Y luego ya sí juego yo, eh. Porque... No por una cuestión de nivel. Sino por una cuestión de presupuesto. Nos dejamos el presupuesto únicamente en él. Que ahora mismo... Me dijo un amigo que trabaja en FIBA 3x3. Que está considerado como el mejor jugador del 3x3 actual. Normal. Lógicamente. Hombre, pues que era uno de los mejores especialistas del tiro. Pero bueno. Bueno, Gerard. Me marcho. Que tengo tareas que hacer. He sido un lujazo como siempre. La semana que viene hay Euroliga. Así que... Si tienes un ratillo, pues ya... Sí. Buscaremos un momento después de la locura en Boiro. Para pasar y... Bueno, comentar un poquito ya... Y Eurocap también, ¿no? ¿La siguiente? ¿O dónde empieza esa? Es que no lo sé. Estoy muy perdido. Creo que la Eurocap también empieza la semana que viene. Tú lo único que diles cuando vayas a los restaurantes allí. Que tú tienes una obligación. Que te ha dicho el médico que tienes que mantener el ácido úrico a un mismo nivel. Entonces, que no lo puedes bajar. Tú diles... Esto es lo que me ha tocado. Entonces, yo... Vivo con ello como puedo. Haré un poco de exposición en Instagram. De las delicias culinarias. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Boiro. Boiro. Vale. Ah, sí. Me suena a Boiro. Sí, sí. Me suena mucho. Vale, vale. Pues pásalo muy bien, ¿eh? Lo pasaremos bien. Sí, seguro que sí. Quiero ver unas buenas fotos. Pásalo en grande. Además que da igual, ¿eh? A ver. Absolutamente. ¿Tú vas a jugar? No. Es la excusa para poder ir. Así que... Pues nada, vamos para allí, ¿vale? Cuídate. Perfecto. Hasta luego. Un abrazo a todos. Nos vemos.